bienvenidos estimados estudiantes a la resolución del examen semanal número 2 en esta ocasión vamos a darles las respuestas de los exámenes que dieron en esta semana y sin más que decir vamos a ver las respuestas ok como siempre que os comentamos es muy importante que identifiquen siempre empiecen identificando cuáles son las preguntas y segundo apliquen el famoso fit pues bien en este caso nos damos cuenta que las tres preguntas guardan el famoso esquema de las series verbales no es decir nos dan tres palabras o dos o cuatro sea cual sea que nos den las palabras nos están pidiendo que encontremos cuál es la que continúa a esa relación de semánticas bien entonces tenemos que encontrar qué es lo que continúa amazonas marañón y urubamba y qué relación tienen para que para encontrar a la que le sigue lo mismo con flauta que en el clarinete y por último lo mismo con poder ejecutivo y legislativo bien empecemos entonces una vez que nos hemos dado cuenta que las tres preguntas son series verbales empecemos identificando cuál es la más fácil la intermedia y la difícil apliquemos el famoso fit ok en este caso nos damos cuenta que es evidente que la número 2 es la más fácil porque todos conocemos que es una flauta que en la clarinete y ya más o menos podemos intuir por dónde va la respuesta asimismo la número 2 no es tan difícil pero tampoco es fácil porque tienes que conocer y tener cierta cultura general sobre qué es el urubamba qué es el marañón etcétera entonces lo ponemos es fácil pero le vamos a poner intermedio y por último repito este criterio del fit siempre va a ser subjetivo tal y como ya lo han visto en anterior explicación en este caso para algunos puede ser muy difícil esto si es que no tienen conocimientos sobre ciencia política entonces repito el criterio del fit siempre va a ser subjetivo y va a depender de los conocimientos que ya tiene el alumno pero de manera genérica hemos identificado esas tres ok para algunos posiblemente todo es fácil para otros es todo difícil es subjetivo dependiendo de los conocimientos que el estudiante ya tiene almacenado pues bien continuemos entonces vamos a empezar con la número 2 dado que es la más fácil flauta que ni clarinete las tres son instrumentos musicales y por supuesto estas tres son no cualquier instrumento musical cierto son instrumentos musicales que tienen una característica muy específica que son instrumentos de viento o aire no es decir necesitan que expulsemos cierta cantidad de aire para que emitan un sonido eso es una flauta una quena así mismo como un clarinete pues bien un xilófono no necesita aire o viento dado que necesita el movimiento de las manos y golpear ciertas cuestiones una zampoña si necesita viento un piano no un parlante podríamos decir que sí para transmitir las ondas sonoras pero principalmente necesita electricidad o baterías y un violín chelo que es una especie de violín es una especie de violín enorme no no necesita eso necesita el movimiento de las manos y la fricción de las de las cuerdas con los hilos por lo tanto facilísimo la respuesta en este caso sería zampoña muy bien hemos resuelto rápidamente la número 2 ahora nos vamos a la pregunta intermedia que es la número 1 muy bien en la pregunta intermedia amazonas marañón murubamba tenemos que pensar a qué se refiere con cada una no sabemos que son partes del perú por supuesto pero nos está pidiendo un criterio más son simplemente regiones son distritos que qué cosas son del perú no son nombres que son bueno en este caso puedes reconocer que son ríos porque el río amazonas el río marañón y el famoso río urubamba son ríos y por lo tanto lo que tenemos que encontrar es también un río el titicaca es un río por supuesto que no el titicaca es un lago el rimac es un río claro que sí un río ubicado en lima el río rimac guacachina es una laguna y harina cocha igual una laguna y guamantay de igual forma por lo tanto siguiendo ese criterio nuestra alternativa sería ríos dado que los tres son tipos de ríos ok para resolver esta pregunta necesitamos un poco de cultura general que es algo que muy probablemente te puede venir en un examen coar muchas muchas preguntas de los exámenes coar vienen no solamente de preguntas abstractas y genéricas sino tienen que demandan ciertos conocimientos de la cultura peruana así que es muy importante repasar todos esos detalles y por última la que para algunos puedo pudo haber resultado la más difícil es la número 3 porque requiere ciertos conocimientos de ciencias sociales poder ejecutivo poder legislativo que son estas cosas llamadas poder legislativo y poder ejecutivo de hecho nos damos cuenta que sólo nos ponen dos palabritas no a diferencia de las anteriores no hay una tercera palabra así que la tercera palabra es la que tenemos que encontrar pues bien el poder ejecutivo y legislativo es el nombre que le damos a la tripartición tripartición de que del estado ok la teoría general de la ciencia política nos dice que el estado es la división de tres poderes si sólo fuese un poder sería una monarquía pero el estado democrático tripartito tiene tres partes por una parte está la presidencia seguido del congreso o también conocido como parlamento o senado y por último están vamos a llamarle los que administran las leyes es decir se encargan de que las personas cumplan las leyes muy bien a la presidencia que se encarga de realizar los actos vamos a llamarle al gobierno a la presidencia también se le conoce como gobierno se encarga de por ejemplo construir puentes construir carreteras promulgar ciertos actos estatales financiar también ciertas cuestiones del estado a esto es decir a lo tal que se encarga de ejecutar las acciones se le llama poder ejecutivo muy bien el congreso es el que se encarga de vigilar que la presidencia o el gobierno esté trabajando bien por lo tanto se le llama poder legislativo porque a su vez también promulga leyes se encargan de producir ciertas leyes y por último tenemos quienes se encargan de esas leyes se cumplan los encargados de que esas leyes se cumplan es el famoso poder judicial teniendo esta breve teoría de ciencia política nos damos cuenta que el poder político no porque los tres son poderes políticos poder administrativo los dos también son poderes administrativos poder judicial esa es nuestra clave poder eclesiástico no la iglesia no forma parte de los poderes del estado cuarto poder cuarto poder es el nombre que se le da a la prensa como un cuarto poder su nombre lo dice pero ahora estamos hablando de tres poderes del estado tripartito a la prensa se le conoce como cuarto poder porque su rol es vigilar a los anteriores que han sido mencionados no investigar que no haya actos de corrupción ni problemas afiles por lo tanto habiendo tenido esa breve explicación teórica podemos decir que nuestra clave de poder ejecutivo y legislativo es el poder judicial muy bien estimados estudiantes más detalles lo van a tener en nuestras clases ahora es el turno de la resolución de los ejercicios por parte del profesor franco bueno amigos continuamos entonces con él con la parte de matemática para para este ejercicio tengo un ejercicio de completar operación así es como se llama este ejercicio lo que busco en este tipo de ejercicio básicamente es ordenar los números utilizando obviamente los operadores para de esta forma configurar o armar una operación matemática empecemos tenemos estos cuatro números dos multiplicaciones una división y un paréntesis en este ejercicio yo lo que haría es configurarlo ordenarlo como si fuera esto una fracción que quiere decir pondría la división que básicamente es la separación entre el numerador y el denominador no la parte de arriba de la fracción se le llama numerador y en la parte de abajo se le llama denominador sólo para recordar entonces aquí arriba por ejemplo pondría el 8 y pondría la multiplicación por el 3 entonces ya hubiera utilizado estos números y también una multiplicación me faltaría utilizar la otra multiplicación que en este caso diría en la parte de abajo en la parte del denominador entonces ya hubiera utilizado también los dos grados en los dos dos la multiplicación y por obvias razones también la división que está representada por esta línea abajo con lo que haría en las paréntesis y ya es listo ya tendría mi operación veamos si esto funciona y me da como resultado una de estas opciones 8 por 3 en la parte de arriba me da como resultado 24 no es cierto entonces aquí arriba lo voy a colocar 8 por 3 me va a dar 24 y abajo tenemos 2 por 2 2 por 2 es 24 entre 4 es una división 24 entre 4 me sale 6 y este sería mi resultado o sea la opción o la alternativa sería la respuesta continuamos con el segundo ejercicio en este caso con el ejercicio número 5 en este tipo de ejercicio vemos nuevamente un ejercicio para completar la operación tengo 4 números 3 operadores ya no tengo paréntesis entonces se ve más sencillo pero aquí lo que debo hacer es tener un criterio el criterio que utilizo aquí es ordenarlo de acuerdo al número y su divisor cuál es el número que tiene divisores en este caso podría ser cualquier número no es cierto el 3 el divisor del 3 sería el 1 pero yo en mi decisión mi criterio voy a coger el 4 y el 2 porque el 4 y el 2 profesor porque el 2 es el divisor del 4 entonces si son divisores quiere decir que efectivamente voy a poder hacer una división con ambos en este caso es como lo estoy ordenando ya podemos ver que he utilizado el 2 el 4 y la división y lo que me faltaría el 3 y el 1 como es que lo ordenaría yo lo voy a poner esta forma menos 1 el más 3 ahora según lo que dice por prioridad y lo primero que se resuelve la división entonces en este caso debería resolver primero la división evitemos hacer o mejor hecho cometer el siguiente error que muchos hacen que hacen la división pero a la parte me hacen la suma en este caso eso sería un error por eso que comencemos con la división y de ahí izquierda a derecha continuamos 4 entre 2 saldría 2 y entonces voy a bajar el 1 y el 3 menos 1 más 3 ahora de izquierda a derecha o sea del 2 hacia el 3 es como voy a resolver no puede resolver de izquierda a derecha 2 menos 1 me sale 1 más 3 y 1 más 3 es 4 efectivamente esa es la respuesta en las alternativas sería la letra muy bien vayamos con la siguiente aquí nuevamente tengo un ejercicio para completar operación en este caso el criterio que voy a usar yo me voy a ir por utilizar este este símbolo signo que vemos aquí es la de la raíz no es un operador también este sí este esta raíz la voy a utilizar con el 4 entonces sería la raíz del 4 como yo puedo saber cómo es que resuelve la raíz es sencillamente conociendo la multiplicación o sea el 4 la multiplicación de 4 como como es el 2 por 2 no quiere decir que entonces la raíz va a ser el multiplicando en 2 así es como resuelve esta raíz entonces sí sé que la raíz de 4 es 2 entonces puedo continuar la operación de la siguiente forma tengo el 6 tengo el 8 no sé yo pondría el 8 menos 6 entre la raíz del 4 como ya he podido definir la raíz de 4 es 2 sería entonces 8 menos 6 entre 2 y aquí profe cómo es que resuelve este ejercicio nuevamente no cometan el error de empezar este con la suma y la resta primero es la división y la multiplicación entonces por prioridad resuelve primero primero la división como la división es 6 entre 2 6 entre 2 es 3 no ya sería 8 menos 6 entre 2 3 y el resultado de esto ahora sí la resta es 5 por lo tanto la alternativa sería la de también marco larga efectivamente es la vamos con el siguiente problema estamos en el número 7 en este ejercicio ya no ya no es un ejercicio puede completar operaciones sino una asociación numérica profesor cómo se dio cuenta normalmente las operaciones las asociaciones numéricas nos vienen con comas pero para el coar para el examen del coar es muy común que coloquen una fila de números a una fila de números sin ninguna coma eso ya nos da o les debe a ustedes indicar que esta es una sucesión número y qué es lo que yo tengo como objetivo en una asociación numérica saber qué número sigue o sea qué número le sigue después de 144 cuál es el siguiente número voy a ponerlo en este caso acá para que se puede resolver mejor este problema y el criterio que voy a usar aquí es la suma cuál es la asociación aquí del 6 hacia el 12 podría ser la suma vamos a probar no entonces aquí por ejemplo veo que si yo le sumo 6 obtengo el 2 cierto y luego si le suma al 12 le sumó 24 obtengo 36 pero alerta aquí como pueden ver estos dos números están muy lejos no son totalmente diferentes no son no son no es el mismo número y la suma se está ampliando por lo tanto aquí yo podría deducir que podría esto ser una multiplicación y no una suma entonces veamos lugar de multiplicación le pongamos una pero en lugar de suma le pongamos una multiplicación una multiplicación sería 6 por 2 daría 12 12 por 3 me daría 36 hasta este momento está cumpliendo vamos con el 36 36 por 4 sería 144 efectivamente era una multiplicación ahora como es que me ha dado cuenta es que abajo como pueden ver está aumentando está aumentando está está incrementándose en la multiplicación más uno quiere decir que aquí es más 2 por 2 por 3 por 4 que es aquí abajo hay una razón de más 1 aquí también hay una razón más 1 y esto continúa quiere decir que en la siguiente también ya no va a ser por 4 sino va a ser 4 más 1 y la multiplicación sería ya no sería por 4 sería por 5 y para conocer justamente el siguiente número yo debo multiplicar el 144 entonces por el 5 cuánto es 144 por 5 no esto no lo hagan con calculadora tienen que hacerlo a mano 5 por 4 sale 20 enlego el 2 5 por 4 también 20 más 2 sale 22 y después 5 por 1 5 más 2 7 se haría 700 720 la respuesta listo vamos con la siguiente es la letra de la número 8 en la número 8 tengo también una asociación numérica como ustedes ya lo han podido detectar detectar es una fila de números si me piden el número que continúo entonces aquí nuevamente puedo emplear la suma como como una razón una constante que se va sumando a ver veamos si cumple en este caso sería la suma sería aquí más 3 aquí sería 5 más 6 y no sería más 3 y no sería más 6 en este caso al parecer si es una suma veamos con la siguiente 6 en este caso sería más 12 efectivamente era una suma pero es una suma en el primer nivel ahora en el segundo nivel el segundo nivel es la razón es una multiplicación veamos miren más 3 por 2 sale 6 y abajo también por 2 saldría 12 no entonces la constante es el 2 entonces el siguiente número que se va a sumar ya no es 12 sino sería el 12 por el 2 quiere decir que en este caso sería 24 el resultado de todo esto me está saliendo 23 más 24 cuánto es 23 más 24 cuánto es esto sumemos 3 por 3 más 4 7 y 2 más 2 4 entonces el resultado es 47 hay 47 efectivamente 47 entonces es la clave vamos con el siguiente ejercicio en este ejercicio tengo lo que le llamamos la analogía gráfica cómo se resuelve esa analogía gráfica sencillo primero debo detectar la relación que existe en los dos primeros en el primer par de figuras en este este es el primer par como lo identifico profe que tú vas a tener ese par delante de dos puntos estos son los dos puntos el primer par es este el que yo tengo que darme cuenta cuál es la relación que existe entre esos dos como pueden ver acá hay un cuadrado o es un cuadrado y aquí veamos que vemos que efectivamente no es un cuadrado pero son como la mitad de este cuadrado no quiere decir que lo han partido por la mitad y se ha inclinado hacia la derecha una inclinación que está hacia abajo no entonces cumpliendo ese criterio quiere decir que de ser un cuadrado ahora pasa a ser dos mitades y que de estar derecho o sea de estar recto ahora está inclinado ese mismo patrón debería repetirse en el otro par ahora miren en el otro par yo solo tengo un círculo y esa es justamente la idea con la analogía saber cuál es el otro par cuál sería el otro par entonces que cumple el mismo el mismo patrón de cambio que ha habido en el primer par de figuras tendría que justamente ser un círculo pero que lo hayamos partido por la mitad no es cierto que lo hayamos partido por la mitad y tendría que ser este círculo también mejor dicho esas dos mitades tenían que estar inclinadas o sea mejor dicho mirando hacia la derecha hacia la parte de abajo entonces cuál de estas alternativas cumple con esa condición estas miradas todas están partidas pero como podemos ver solamente hay una o mejor dicho hay dos cumplen con estar inclinadas hacia abajo a la derecha es la D y la E entonces serían estas dos las respuestas no porque tengo que marcar una la respuesta que mejor se acomoda o que mejor cumple con la condición es la letra D ¿por qué profe? porque como ustedes ven otro patrón de cambio es que tenga una separación y como pueden ver aquí en el primer par hay una pequeña separación en cambio en la E no hay una separación y otra condición también si es que somos un poco más específico podemos ver que acá adentro estas dos mitades hay dos circulitos aquí también se presencia esas dos circulitos pero en la parte de abajo el circulito está en blanco y aquí también efectivamente la D cumple con que el circulito de abajo está en blanco o sea está sin relleno, es en blanco entonces la letra sería la D vayan con el siguiente ejercicio este ejercicio también es un ejercicio de analogía gráfica nos concentramos en el primer par a ver veamos hacerlo un poquito más rápido este primer par como podemos ver está delante de los dos puntitos ¿no? de los dos puntitos entonces ¿qué es lo que ha pasado acá? miren tenemos una figura un trapecio este de aquí es el trapecio ¿no? ese es el trapecio pero está al costado de como si fuera una cruz ¿no? el 12 pero ¿qué ha pasado en la siguiente figura? en el siguiente par que ambos al parecer se han superpuesto se han puesto uno encima de otro ¿no? y han formado al parecer por dentro han formado una especie de como si fuera una telaraña por dentro entonces eso mismo debería pasar en el siguiente par ¿qué ha pasado aquí por ejemplo? que tenemos este par y la respuesta tendría que ser justamente esta constante ¿no? que ha habido que por aquí por aquí había un trapecio y había una una recta y que ambos se juntaron ¿no? o sea que se pusieron una encima de otra eso mismo debería suceder en esta figura de aquí ¿no? yo tengo acá mi círculo que tiene una línea al centro y tengo como dos dos líneas que tienen una posición particular y esas dos líneas en la siguiente tendrían que estar por dentro ¿no? tendrían que estar más o menos así debería ser entonces ¿cuál de estas cumple con esta condición? miren la B la B ¿por qué la B por eso? porque miren si ustedes ponen esta dos líneas encima de este círculo se va a formar la letra B ¿no? ¿por qué el profesor no la D? porque miren estas dos líneas como que ven aquí están más abiertas ¿no? acá también estas dos otras líneas están giradas hacia la derecha en cambio aquí como pueden ver las dos líneas están hacia abajo o sea están mirando hacia abajo entonces esto es lo que me dice que la B es la mejor respuesta y la respuesta correcta bueno esto ha sido todo por hoy no duden de escribirnos al whatsapp que ven en la pantalla al 926-044-210 si quieren que hagamos con ustedes alguna evaluación que hagamos con ustedes una evaluación completa y de esa forma puedan también conocer el nivel que tienen en las pruebas cognitivas que da el colegio de alto rendimiento los esperamos suscríbanos con confianza cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!